DJ Chichi Y siempre me estás peleando tempranito en la mañana La camisa está pintada con pintura roja Y el perfume impregnado desde una mujer cara Y a tu reclamo de veras yo te quiero explicar Que eso no es cierto, no hay una mujer ya Fue que tuve una pelea con un payaso mamá Cuando nos encontramos nos entramos a pescosa Por eso es que la camisa, que ya llegó a mirar Un maldito payaso que siempre me quiere dar Por eso es que no hay un payaso que siempre me quiere pelear Fue que tuve una pelea con un payaso Esta historia te le pongo a mi mujer Te la pude que intenta Fue que tuve una pelea con un payaso La pregunta por aquí yo respondo por acá Y no quiere creerme nada Fue que tuve una pelea con un payaso Fue que tuve una pelea con un payaso Fue que tuve una pelea con un payaso Cuando me voy temprano de casa caballero Ella no me dice nada Me viene, me viene, me viene, me viene, tuve una pelea con un payaso Y cuando llego de manduga de mi hermano Me quiere, me quiere dar Me viene, me viene, me viene, tuve una pelea con un payaso Me viene, me viene, tuve una pelea con un payaso Porque con ese payaso Yo te digo yo quiero, yo quiero volver a pelear Me viene, me viene, tuve una pelea con un payaso Pero le dijo la bochicera del barrio Es una mujer, no es un payaso Me viene, me viene, me viene, tuve una pelea con un payaso ¡Gracias!